El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y colectivos de motociclistas firmarán esta tarde el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, con el que buscan reducir las cifras de accidentalidad. Con este pacto, los motociclistas se comprometen a cumplir las normas de tránsito y mantener en buen estado su vehículo. Nosotros nos comprometemos con el Gobierno Nacional, es hacer ese trabajo de esa mesa y seguir paso a paso comprometidos con ellos para lograr bajar los altos índices de accidentalidad y las muertes en la vía. Las autoridades también se comprometen a reconocer al motociclista como actor vial vulnerable para hacer valer sus derechos. Estamos trabajando por el SOAD, para que el trabajo del SOAD se realice una buena investigación, ya que hay muchas valencias, incluyendo que hay casos donde hay personas con lesiones muy leves y hay registros del SOAD por cantidades exorbitadas. El pacto se firmará a las 3 de la tarde en Plaza Mayor. Este año han fallecido 110 motociclistas en accidentes viales.